35 minutos pasaron de las 9 de la noche, continuamos haciendo Maldiciones Lunes y como habíamos anunciado, Bersuit Bergarabat celebra 20 años de Hijo del Culo vía streaming el próximo 10 de octubre desde las 22 horas, Bersuit vuelve a los escenarios vía streaming a través de suenaenvivo.com.ar para celebrar los 20 años de Hijo del Culo Hijo del Culo que es el quinto álbum de estudio editado en el año 2000 bajo la conducción de Gustavo Santaolalla y por ese motivo lo tenemos del otro lado al Cóndor Sbarbati, un lujo para Maldiciones el lunes, buenas noches Cóndor, ¿cómo estás? Ahí acá estamos contentos porque bueno, vamos a volver a reencontrarnos con nuestro público como estabas contando y tenemos una ansiedad terrible Me imagino como debe ser prácticamente un disco nuevo, pero vamos a charlar de eso el minuto nada más, antes que nada prácticamente nobleza obliga a preguntar cómo te trata la cuarentena Mirá, muy bien, muy bien, por el lado de que siendo músico el aislamiento y ese tipo de cosas despierta en nosotros a cierta musa que nos ayuda a componer entonces por ese lado bastante prolífero después bueno, hubo días obviamente de fisuras, otros muy productivos pero bueno, es como a todo le ha sucedido también en esta cuarentena Tal cual, de hecho, así como que para el músico esto que resaltabas ha sido así como más productivo y fructífero de ponerlos a cranear a imaginar cosas que puedan llegar a surgir nuevas por lo general, un lunes, no de pandemia, sino un lunes común previo a esto, previo a un 18 de marzo ¿Cómo era un día normal tuyo, Condor? Arranco temprano, me gusta la mañana Arranco temprano, me gusta también desayunar bien fuerte salir a bicicletear un rato y después escuchar mucha música salir a caminar con los auriculares escuchando música mucha y muy variada ¿Venís escuchando así música nueva? De todo un poco vengo escuchando también depende del día ahora arranco también escuchando qué sé yo, un lunes como hoy arrancó mi mañana con un poco de reggae y después terminé escuchando a la tarde un poco de Sister in the Down o sea que hay un abanico bastante grande o a veces escucho folclore o a veces tango o a veces música clásica o a veces cosas nuevas como bandas nuevas que están bandas emergentes o bandas amigas que estoy conociendo dentro de esta pandemia así que nada mucha música que acompaña digamos cualquier estado de ánimo también tenemos un montón de preguntas para hacerte para charlar para conversar tengo acá enfrente mío un amigo un colega el señor Chacha que también quiere preguntarte Condor Chacha querido ¿Qué hace Condor? Qué gusto saludarte Igualmente Igualmente Bueno no un gustazo charlar con vos genial que estás escuchando bandas y ahí bien decías que ahora tenés un tiempo para componer para crear porque también el músico tiene otras responsabilidades y con esto de repente se paró el mundo y tuviste otro tiempo más así que bueno genial por ese lado y la pregunta es ¿Cómo vivís estos tiempos de la tecnología? Veo que excelente la cámara la luz perfecta mirá que acá hacemos muchas entrevistas y está perfecto Condor todo el tema todo el tema de lo que es la luz y el foco y esas cosas me gusta porque tengo cámaras saco así aficionadamente entonces esas cosas por ahí me ayudan a por lo menos armar un atrás ves que tengo ahí para que voy a subir un poquito para que salga porque no estaba saliendo no no tremenda la calidad de la imagen el maestro es más tan mejor que nosotros me parece el maestro tiene que estar por supuesto sí por supuesto siempre me acompaña desde acá hago también las notas o hacemos también alguna participación con con algunas otras bandas y algunos otros amigos qué sé yo me armé acá un rinconcito donde donde hacer este tipo de cosas y con la tecnología no me llevo muy bien soy muy análogo yo pero me tuve que acostumbrar tuve que 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 aprender a usar una computadora tuve que bajarme programas y cosas que no tenía ni idea me puso un instagram por primera vez en mi vida porque nunca había tenido redes sociales así que hace tres meses más o menos que me puso un instagram para estar en contacto con el público y nada de a poquito viste ingresando en este mundo Germán nada hablabas de cómo ingresar al mundo vos te acordás de tus influencias musicales antes de comenzar con la música qué era lo que te gustaba qué es lo que sonaba en tu casa sí de niño de niño se escuchaba mucho tango y folclore mi viejo meló mano total de tango y folclore y mi madre también amante de la música nunca o sea no eran músicos ellos pero sí le gustaba mucho la música y de niño también había ahí en el barrio un compositor de música litoraleña que que era se ve que era importante porque muchos artistas de la música del litoral viajaban desde corrientes misiones entre ríos y varios lugares para dos veces al año una vez al año para para ir a esta fiesta y yo era un niño que me metía en la fiesta escuchar como esos músicos tocaban así que mucho folclore mucho tango y después bueno mis tíos me metieron también de niño algo de rock progresivo nacional internacional y bueno fui abriendo las posibilidades todo la cabeza se fue abriendo musicalmente y nada eso fue lo que siempre amé y me gustó Condor yo no me quiero adelantar a hablar ya de hijos del culo pero vi que apenas arrancaste tenías un vinilo en la mano soy un gran coleccionista de vinilos y mirá esta es una una versión que salió hace relativamente poco en vinilo de hijos del culo y nada la tengo ahí también como como uno de los discos más queridos no solo por nosotros sino por nuestro público también tiene grandes canciones y bueno va a ser también parte del streaming que vamos a hacer porque digamos está basado en este disco en los 20 años de este disco y obviamente vamos a hacer alguna que otra canción más de de la banda pero bueno está basado en este disco tan querido Chacha no teme adelante vamos de a poquito no no quería hablar de un disco te estaba contando porque estamos hablando de cuando era chico todavía no llegó a la Versuit ¿recordás como llegaste a la Versuit Condor? si a la par bueno de hacer tango y folclore quise formar mi primera banda de rock que que la hice con un amigo de ahí del barrio que se llamó Resortes Antagónicos que estuvimos durante 10 años y tuvimos la suerte de tener un manager que que no no tenía nada que ver con la música lo que hacía porque era trabajar en un servicio de hemoterapia y bueno y se metió en este mundo de 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 la música de manageriar y bueno cuando vendió el el servicio de hemoterapia compró micro sonido luces y se armó una estructura como para que salgamos a tocar por todos lados Bersuit estaba buscando un manager entonces lo convoca a a nuestro manager a Cristian y y nada ahí empezamos a tocar Resortes Antagónicos teloneando a Bersuit que era una banda que dentro del under tenía muchísimo peso y y nada salimos a tocar por muchos lados de Gran Buenos Aires Buenos Aires interior del país de gira y los resortes tocábamos antes y Bersuit tocaba después así nos fuimos haciendo amigos subiendo Dani y yo a cantar después de tocar con Resortes con Bersuit hasta que se disolvió Resortes y se hizo una una feliz fusión entre lo que era Dani y yo que estábamos en Resortes y nuestro manager Cristian Merchot que es el actual manager de Bersuit hoy en día también mirá una historia de prácticamente más de 30 cerca de 40 años de de amistad con la música sí 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 por supuesto sí 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 a esa temprana edad arranqué haciendo música y así que nada fue siempre parte de mi vida la música qué bien se mantiene no no te iba a decir está más joven que nosotros qué envidia no Condor tengo una consulta es una pregunta 49 49 tampoco no sé no tan guacho impecable impecable es por la luz es por la luz bueno nos tenés que venir a iluminar hacer un favor cuando vengas a Bahía la próxima vez te iba a hacer esta pregunta que ahora me olvidé perfectamente pero de qué iba ah ahí me acordé una pregunta media delicada pero viste la rivalidad entre Redondo Soda Boca River Argentina es muy así ustedes tienen una rivalidad por más que yo sé que es una banda muy buena onda ustedes con todas las bandas mirá hacemos música variada nosotros o sea que en ese caso los piojos pueden ser los piojos podrían ser cuando digo rivalidad que son los dos como que viste no como River Boca no no o sea la gente por ahí te coloca en ese lado claro pero no nosotros siempre estuvimos ahí digamos a la par con los piojos y también compartiendo un montón de cosas no pero esto que te consulta Chacha esto que te consulta Chacha yo por ejemplo siempre comento al aire esto de yo crecí con esta rivalidad yo soy categoría 83 o sea que en los 90 tenía 15 años en los 90 eran muy rivalistas el indio entonces no me podía gustar Soda Stereo como yo era ricotero no me tenía que gustar Soda Stereo y me perdí los mejores años de Soda y lamentablemente me di cuenta una vez ya Sincerati en el plano terrenal seguro yo era más de Soda Stereo pero también escuchaba Los Redondos porque escuchaba de todo bueno y ahora sí recién casi que nos sacamos los ojos con Chacha antes de hacer la entrevista porque nos surgió una duda y se armó un debate la década de los 90 en el rock nacional es de las mejores décadas mira musicalmente yo creo que hubo muchas cosas buenísimas lo que menos me gustó era esa rivalidad de la que estábamos hablando hace un rato que entendemos que tiene que ver con una cuestión más comercial quizás seguramente seguramente pero es algo también que armó la gente si es totalmente del público eso del público obviamente que entre nosotros no pasaba lo que pasaba con la gente preguntarle al indio lo que admiraba Gustavo y viceversa y se conocían todo así que no había tal rivalidad era solo de la gente entonces la música me gustó muchísimo hubo muchas cosas increíbles pero digamos lo que menos me gustó fue esa rivalidad yo creo que lo que bueno vamos a citar a Charlie García desprejuiciosos son los que vendrán y ya vinieron ya no hay tanto prejuicio con estas cosas y fíjate que para mí que tuve la suerte de ir a ver muchísimas bandas a Buenos Aires y yo creo que lo que hizo que realmente se integre la gente de a poco gradualmente fueron los festivales que después fue un poquito en contra porque en un momento vos ibas a ver pará mirá lo que tocaron estos chabones me quiero matar y capaz que nunca lo escuchaste entonces ahí empezaron a cambiar un montón de cosas ¿no? Sí, sí claramente ha tenido mucho que ver con toda esta novela el cojín rock Sí, sí y todos los grandes festivales que aportaron no solo buena música sino que variedad bandas nuevas emergentes donde vos descubrías cosas increíbles así que sí, sí los festivales hicieron gran parte de ese trabajo después la gente sola fue cambiando esa rivalidad se dio cuenta con otras cosas también ¿no? Recién hablabas de lo que aportó la música ¿qué crees que le aportó la Bersuit a la música? Y nosotros fuimos uno de los precursores en abordar varios estilos en un mismo disco por ejemplo había otras bandas pero bueno pero nosotros fuimos también una de las primeras bandas que empezó a hacer música rioplatense cumbia cuando no se podía hacer cumbia en el rock y nos han tildado también de no ser una banda de rock hoy los años y la trayectoria dicen lo contrario ¿no? o sea hacemos rock por más estilos que hagamos Sí, tal cual iban un poco más los shows eran una fiesta ¿se armaba el hongo? ¡Oh! olvidate y decime si eso no es integrar eso es tremendo ¿o no? salir del legendario clásico Pogo y después de de tantos CDs ¿cómo renuevan eso de seguir laburando de buscarle otra vuelta de que el producto nuevo no se repita con algo que ya tienen porque ahí claramente tienen un desafío siempre pero la manera también así de abordar muchos estilos hace que vos puedas seguir incursionando o seguir repitiendo o sea es más de lo mismo pero es diferente ¿no? Sí, tal cual recién mencionabas que te habías estado escuchando reggae ¿cómo ves el reggae en el día de hoy? Hay muchas bandas estoy escuchando digamos no estoy escuchando bandas nuevas ahora estoy digamos más metido en el rock pero escucho mucho o sea no solo reggae pero no tengo no estoy escuchando bandas nuevas de reggae últimamente claro yo tengo esta visión como que el reggae es como como el punk como que hay algunas bandas que se mantienen mira disculpa Luca una linda frase a veces es el mejor nuevo rock es el que no escuchaste capaz que es banda del 81 que la rompían viste y algún pillo la tomó nueva de alguna banda inglesa porque hay varias así y hay mucha música por descubrir vieja realmente y sí lo que por ejemplo un género que empecé a escuchar hace 5 años atrás es el dub que nunca le había dado bola y es tremendo ¿entendés? yo estoy recopado con el hip hop de todo de todo hay cosas increíbles bueno lo que llevó a hacer Woz con la música también es nuevo y es algo totalmente renovado más allá de que haya hip hop haya rock haya un montón de estilos ahí hay algo bien marcado que es como la nueva era de payadores de esta nueva era ¿no? sí tal cual y es increíble las cosas que hay nuevas más allá de Woz pero bueno pongo el ejemplo de él porque fue también el que más marcó ¿no? sí de hecho en la última semana se habló mucho de él porque salió a bancarlo el indio nada más y nada menos hablando de rivalidades que pone la gente hablando de rivalidades claramente Cóndor en 30 años nada pasaron muchísimos temas pasaron muchísimas cosas y obviamente estos conceptos culturales de los que hacíamos referencia hace un rato van cambiando ¿hay alguna canción de Bersuit de la vieja época que no toque el más y por qué en caso de que la haya? hay varias canciones y hay varios motivos hoy en día la cabeza es otra estamos deconstruyendo un montón de cosas y actitudes que todo el mundo tenía ¿no? y hoy está dando vuelta atrás en muchos aspectos y volviendo a reiniciarse todo eso ¿viste? qué sé yo no se me ocurre ninguna pero más allá de eso también las canciones son obras son obras son obras de arte más allá de lo que digan y por ahí también sirven para mostrar también cómo se veía el mundo cuando fue compuesta ¿no? tal cual tal cual ni hablar y hay un montón de bandas también que tienen nombres terribles que vos decís que hoy en día no podrían estar ¿no? pero bien es verdad lo que decís marcar un tiempo un momento y ya está qué sé yo ¿qué sentiste cuando por primera vez escuchaste una canción de la Bersuite en una tribuna en una cancha ¿sos futbolero? no soy muy futbolero yo en particular pero sí hay gente muy futbolera en la banda Juancito Subirá Pepe Juan Bruno Nano son hinchas mal de ir a la cancha todo muy bien seguro sean socios seguramente sí, sí, sí lo sé lo son lo son en su gran mayoría los futboleros yo soy de Boca pero no ejerzo digamos no importa ya mira te abrazo a la distancia está muy bien ¿sos de River? no, no yo no no, no, no yo soy bostero 100% no, el señor tiene un programa con el director de la radio de todos los martes pósteris socios son tremendos por eso esta cosa hermosa de no sé qué cara de Boca haber puesto perdón me están no, cómo voy a tener cara de River Cóndor ¿qué sentiste la primera vez que escuchaste una canción de la Bersuite una canción tuya una canción de una obra de esta que nos contabas plasmada en un CD cantada por 40.000 personas en una cancha y mirá es muy lindo para todos los artistas que una canción se vuelva popular y forme parte de una hinchada la verdad que fue muy lindo había salido hacía poco libertinaje y varias melodías empezaron a sonar en las canchas y nada es como decir cuando suena un tema en la cancha tú ya llegaste decíamos nosotros llegamos llegamos a la cancha decíamos y nada fue muy linda la sensación tremendo la verdad es que es tremendo porque en algún momento llegaste con él era no sé el cojín como en aquel entonces que no existía el cojín era el parámetro era llegar a la cancha y sí era algo era que tu música se hacía popular ese es el concepto entonces contame un poquito Cóndor qué es lo que vamos a estar celebrando el 10 de octubre bueno como ya te conté vamos a estar haciendo temáticamente gran parte de este disco y y nada vamos a a recorrer también algunas canciones en un show que va a durar un poco más de una hora hora veinte hora y media con las ganas de tocar que tenemos ya estamos ensayando desde nuestras casas con el disco yo estoy acá en la sala también pongo el disco a todo volumen y me pongo a cantarlo saltando de un lado para otro para entrenar un poquito también imagínate que hace siete meses o un poco más que nos subimos a un escenario seis siete meses y y bueno tenemos muchísimas ganas de poner todo en ese show y y todas las ganas así que nada estamos muy felices también y contentos de de poder lograrlo aunque sea de esta manera para vos es el mejor CD de la banda me gustan dos CDs en particular este este es como primer lugar y después me gusta mucho Do Leopardo en ese en ese disco no estuve yo fue la anterior a que entráramos con el Dani si 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 esos dos son los que más me gustan si bueno recién acá como que se armó así una suerte de de debate y como que coincidíamos en que en que si sin desmenecer obviamente al resto que acá mirando la discografía son no por eso no no vos imaginate que este disco solo tiene canciones como el gordo motoneta la del toro el viejo de arriba canción de el viejo de arriba es te levanto muerto desconexión sideral porteño de ley la peticita culona tope me voy la vida boba grasun negra murguera que es una de nuestras canciones favoritas también la bolsa la bolsa tiene un montón de canciones que actualmente hacemos en nuestro show digamos de siempre pero bueno es por eso que la gente y nosotros lo queremos tanto este disco viernes 10 de octubre 22 horas pueden comprar las entradas en suenaenvivo.com.ar sábado cae creo sábado 10 de octubre o viernes 10 de octubre la verdad no tengo idea pero si me das dos segundos lo chequeamos totalmente en vivo creo que cae sábado sábado nos dice acá nuestro operador cristian jiménez que tiene manos más rápidas que yo con el teléfono así que gracias a cristian cóndor el sábado 10 de octubre 22 horas ver suite vuelve a los escenarios vía streaming a través de suenaenvivo.com.ar para celebrar 20 años de hijo del culo va a estar buenísimo vamos a también a interactuar un poco con el público así que nada se va a poner lindo los esperamos a todos nos encontramos ahí entonces cóndor muchísimas gracias por estos minutos para charlar con maldiciones lunes y vorte de Ixuahía abrazo cóndor abrazo a toda Bahía vamos muchas gracias Germán nos despedimos entonces de Germán el cóndor es Barbati integrante de la versuit que va a estar celebrando los 20 años de hijo del culo y escuchamos esta versión donde también la involucran a Lula Bertolti a ver gota